Los virus y las bacterias son los principales causantes de la diarrea, la cual de no tratarse correctamente puede afectar seriamente a las personas. Esto es Salud, en Sunson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. La diarrea es una alteración de las heces caracterizada por un aumento del volumen, la fluidez y la frecuencia de las deposiciones en comparación con las condiciones fisiológicas normales. La clave es buena hidratación con suelo de rehidratación oral. Hay diferentes concentraciones, lo ideal es dependiendo de la intensidad de la diarrea. Cuando la diarrea es muy, diga, 8, 9, 10 veces al día, las deposiciones y muy líquidas y abundantes, es bueno sueros con alta concentración de sodio y potasio, ellos vienen clasificados. Diarrea, que es bueno que la vea el médico, sanguinolentas. Una diarrea con sangre no la dejen en la casa, sea un adulto, sea un niño. Cuadros febriles exagerados, fiebres de 40. ¿Qué quiere decir eso? O sea, los virus generalmente no dan unas fiebres tan exageradas, que 40 es mucho. Generalmente cuando hay infección brava por una bacteria, Chirichia coli, Chiguela, unas bacterias muy bravas, dan unas fiebres de 40. Otro delicadísimo es cuando el paciente fuera de la diarrea tiene vómito. El vómito es gravísimo, ¿por qué? Porque miren, mientras el paciente tenga solamente diarrea, él puede hidratarse. Pero imagínense, uno vacío por debajo y por encima, ya el suero no puede porque el mío lo vomita también. Entonces miren, ahí sí, inmediatamente al hospital. La alimentación durante los cuadros de diarrea es fundamental, así como la ingesta de líquidos y evitar al máximo algunas bebidas y comestibles. Las bebidas no tienen lo que se pierde en la diarrea, que es los electrolitos, sodio, potasio. Entonces limpian las bebidas y el paciente empieza a sentirse muy débil y se empieza a deshidratar. Entonces la clave es que el suero es un medicamento y salva más vidas que cualquier vacuna. Increíble, porque la diarrea es muy frecuente. La Coca-Cola, por su alta concentración, por el dulce, por osmosis, atrae más líquido. Yo sé que muchos pacientes dicen, yo me tomé eso y me alivié, gloria a Dios, pero eso no tienen… Vea, eso antes empeora la diarrea. Los pacientes más difíciles de controlar eran los que habían tomado Coca-Cola. Porque, ah, que Coca-Cola, que por favor tiene potasio, que… Eso tiene cuatro miliequivalentes, cuatro miliequivalentes, necesitamos, si es grave, 60 o no, si para nada. Y por osmosis, o sea, un paciente con diarrea no es bueno que tome cosas dulces. Porque por osmosis empeora, o sea, osmosis es que atrae el agua hacia donde está el dulce. Entonces si usted toma algo dulce como Coca-Cola o un refresco, una manzana o lo que sea, eso es muy dulce. Cuando uno está enfermo, atrae más agua y la diarrea se vuelve más líquida. Entonces mire que son mitos, pero eso de ninguna manera es para aplicarlo. La diarrea igualmente puede estar acompañada de dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómito, debilidad o pérdida del apetito.